Música Bien mis hermanos, Dios les bendiga, mi nombre es Apolinar Castillo y por la gracia de Dios al ministro en la central de Popayán quiero saludar a Pentecostales de relevo y en este momento dirigimos a ustedes dándoles un consejo acerca del matrimonio pero si queremos tener estabilidad en el matrimonio lo primero que tenemos que hacer es preparar a los adolescentes porque una de las cosas que nos está sucediendo es que se está llegando al matrimonio sin estar consciente de lo que se va a hacer el matrimonio es la columna vertebral de la sociedad y si hacemos un trabajo primero concientizando verdaderamente lo que es el matrimonio nuestros jóvenes podrán estar seguros y podrán dar este paso con seguridad y habrá estabilidad en el matrimonio así es que jóvenes, casarse es una bendición pero hay que saber a qué momento algunos lo hacen en tiempo de adolescencia no estoy en contra que los adolescentes no vayan pensando en el matrimonio puede ser el momento de ir pensando pero no en el momento de realizarlo porque primero hay muchas cosas la vida del cristiano es un camino que Dios trazó y tiene diferentes etapas y si los jóvenes saben conocer esa etapa del matrimonio cuando lleguen al matrimonio podrán estar seguros y obviamente el matrimonio va a tener estabilidad y les va a ser de grande bendición así es que jóvenes en el nombre del Señor les aconsejo miren bien lo que van a hacer y den ese paso con seguridad y esto será verdaderamente una bendición tanto para la iglesia y la sociedad que nos está mirando que Dios les bendiga